En este vídeo te voy a enseñar a cómo descargar la última versión del emulador SmartGaga Además te voy a enseñar a cómo lo puedes instalar y también te voy a enseñar a configurarlo Así que quédate porque ya vamos a comenzar Bien gente, antes de empezar con la descarga te tengo que dar un poco de contexto Lo primero es que no te voy a compartir la versión oficial del emulador SmartGaga Quizás te preguntes por qué y es que las versiones oficiales del emulador SmartGaga No cuentan con actualizaciones y además cuentan con muchos problemas Si no has utilizado este emulador déjame decirte que uno de los problemas más grandes que tienes Es que te puede dar un pantallazo azul En las versiones oficiales tienes muchas más probabilidades de que te aparezca uno Incluso a mí por estar utilizando las versiones oficiales del emulador SmartGaga Me dio varios pantallazos azules pero he encontrado una versión llamada SmartGaga A.1 No lo soluciona al 100% pero ya es menos probable que te aparezca uno Y otra cosa que te quería mencionar es que si tú quieres tener menos probabilidades de que te aparezca un pantallazo azul Debes de tener activada la virtualización de tu computadora Si no sabes cómo hacerlo te dejo este video para que vayas a aprender a cómo activarlo También otra cosa que debes de tener es deshabilitar Hyper-V Tú lo tienes que tener desactivado y si no sabes cómo desactivarlo te dejo este otro video tutorial Para que vayas a aprender a cómo desactivarlo Con estas dos opciones aquí tú tienes ya menos probabilidades de que te aparezca un pantallazo azul Así que gente sin nada más que decir comencemos con la descarga del emulador SmartGaga A.1 Lo primero que debes de hacer es irte al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tú ingreses te va a llevar a mi página y desde aquí tú vas a poder descargar el emulador en su última versión Le das un clic a este botón y vas a esperar un momento hasta que te aparezcan los enlaces de descarga Esta versión de SmartGaga A.1 tiene dos versiones Una con Android 7 y la otra con Android 4 Tú puedes elegir la que más te guste En este caso yo me descargué la versión de SmartGaga con Android 7 Una vez que tú ya descargues el emulador te va a dejar un ícono como el que estás viendo aquí Este sería el ejecutable Para instalarlo solamente tienes que darle doble clic y se va a abrir el instalador del emulador SmartGaga En la siguiente ventana de términos y condiciones vamos a darle en aceptar Aquí es algo muy importante Nosotros tenemos que elegir un lugar en donde vamos a instalar este emulador Por defecto te lo va a poner creo que en el disco local C Tú puedes darle en este botón de aquí para elegir el lugar en donde lo quieres instalar En mi caso lo voy a dejar por defecto en el disco local G así que le voy a dar en aceptar Y una vez que tú ya selecciones la ubicación le das en instalar Lo que va a hacer ahora es extraer todos los archivos que tiene el emulador SmartGaga Así que solamente debemos esperar un momento hasta que este proceso se complete Una vez que se complete este proceso se te va a abrir el navegador y te va a mostrar el canal oficial del creador de esta versión de SmartGaga Cuando finalice la instalación te va a dejar un archivo como el que estás viendo ahora Este acceso directo no funciona porque nosotros habíamos cambiado la ubicación Así que lo que puedes hacer es iniciarlo Te va a salir esta ventana de aquí Le puedes dar en examinar Y aquí tú puedes irte al lugar en donde instalaste ese emulador SmartGaga Aquí está la carpeta de SmartGaga Vamos a ingresar a él Vamos a ingresar a la carpeta de Project Titan Ingresamos en donde dice Engine Y aquí nosotros vamos a buscar el launcher para poder iniciar el emulador En este caso sería el aquí Le damos en abrir Y listo gente Ya tendríamos el icono o el acceso directo ya arreglado Porque ya le dimos la ubicación exacta en donde se encuentra el emulador Si te sale esta ventana de seguridad Le puedes dar en permitir No hay ningún tipo de problema Y listo gente Nosotros ya tenemos el emulador SmartGaga Para poder utilizarlo sin ningún tipo de problema Si a ti no te gusta tener el emulador en forma de celular Puedes venir a estas opciones de acá Le das un clic Y te vas a la opción que dice Settings Y aquí tú puedes cambiar esa opción Te recomiendo que no toques nada aquí Para cambiar el modo de pantalla Te puedes venir a esta segunda opción que se llama Avance Y aquí nosotros vamos a seleccionar el modo que se llama Tablet Tú puedes elegir la resolución que a ti más te guste En este caso voy a poner una resolución en HD Otra cosa que también te quería mencionar Es que te recomiendo que dejes en CPU y en memoria Que dejes la configuración en Auto Quizás te estés preguntando Por qué dejarla en Auto Déjame decirte que Cuando nosotros seleccionamos el modo Auto El emulador va a utilizar la memoria Y los núcleos que crea necesario Para ejecutar una tarea Si nosotros limitamos por ejemplo El emulador a un núcleo Y la memoria a un giga Cuando nosotros vayamos a ejecutar un juego Y este juego necesita mucha más memoria El juego te puede ir mal Porque nosotros hemos limitado al emulador A que solo utilice un giga de memoria Por eso te recomiendo que dejes en Auto Porque así cuando un juego necesite mucha más memoria Por ejemplo 2 giga El emulador va a utilizar esas 2 gigas Por ende el emulador te va a ir bien También es bueno cuando utilizamos aplicaciones Que no necesitan mucha memoria Por ejemplo hay aplicaciones que pueden utilizar Menos de 500 megas de memoria El emulador solamente va a estar utilizando esa memoria Ni siquiera va a llegar a 1 giga Porque solamente está utilizando lo que el necesita Así que por este motivo Te recomiendo que dejes estas opciones en Auto Una cosa que tu si puedes cambiar Es el motor gráfico del emulador Normalmente hay juegos que utilizan DirectX O también pueden utilizar OpenGL Esto lo puedes cambiar cuando una aplicación No te está ejecutando Y listo gente Las demás opciones de Playback Este serían los altavoces Tu puedes seleccionar los altavoces que tengas instalado en tu computadora También el micrófono debe de hacer lo mismo Si tu quieres hablar mientras juegas Tienes que seleccionar aquí tu micrófono En la opción de juegos Aquí tu no tienes nada que hacer Porque esto es solamente una configuración para el juego de PUBG Mobile Y listo gente Una vez que terminemos le damos en Save Y aquí le vamos a dar en esta opción Para que se reinicie el emulador Y se apliquen los cambios que acabamos de hacer Si te estás preguntando como instalamos aplicaciones dentro de este emulador Lo debes de hacer mediante archivos APK Puedes utilizar este botón de aquí que se llama APK Le das un clic Y aquí deberías de buscar tu archivo APK Y lo debes de abrir En este caso no lo voy a hacer de esa manera Sino que voy a seleccionar el APK que tengo aquí Y lo puedes llevar adentro del emulador como lo estoy haciendo ahora Lo sueltas Y automáticamente va a empezar el proceso de instalación del APK Ahora solamente debemos esperar hasta que este proceso finalice Y una vez que finalice Ya tendríamos instalado nuestra tienda O nuestro juego Listo para que lo podamos utilizar dentro del emulador Y bien gente Espero que este video te haya servido Especialmente espero que esta versión de Smart Gaga te haya servido Si te sirvió No olvides que te puedes suscribir al canal Es totalmente gratis Música 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 Gracias por ver el video.